Hola niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar realizando actividades de nuestra asignatura de geografía. Realmente es importante que visualicen los videos como les comenté el día de ayer en sus clases. Básicamente esta semana es muy importante ya que es la última semana que vamos a estar aplicando actividades y vamos a estar enviando trabajos. Recordemos que la siguiente semana es inicio de exámenes, por lo cual espero se preparen, estudien, repasen y sobre todo lean mucho los apuntes de clase. De igual manera estas diapositivas que yo siempre les estoy mandando, recuerden que siempre tienen ustedes que sacar su apunte precisamente de la información que les estoy abarcando, puesto que también de ahí tomo gran parte para algunas preguntas de su examen. De igual manera es importante mencionarles que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia con toda confianza se pueden dirigir a mí y que yo con mucho gusto voy a estarles apoyando de la manera que sea posible. De igual manera quiero comentarles precisamente que en esta semana voy a estarles enviando clases o videos de repaso. Les comentaba que debido a la experiencia que tuvimos el mes pasado en cuanto vimos las sesiones de repaso de Zoom, que eran un poco tardados, este mes lo vamos a modificar. Les voy a estar enviando yo sus repasos, ustedes los van a tener que estar copiando en el cuaderno, yo les voy a pedir evidencia de esto obviamente, porque también va a contar como actividad. Y aparte el día viernes, en nuestra sesión del viernes a las siete de la noche, es de índole obligatorio que te unas, porque voy a estar tomando participación de los repasos que estuvieron realizando. De igual manera es importante que se tomen el tiempo precisamente de ir analizando un poquito más este tipo de situaciones, ¿sale? Recuerden y vuelvo, porque vuelvo con lo mismo, ya están en sexto, entonces el nivel de exigencia es un poco más, no solamente es de enviar la tarea y ya. Recuerden que dentro de lo que nosotros tomamos para ponderar su porcentaje de actividades es la calidad, ¿qué quiere decir calidad? Trabajos bien hechos, no únicamente entregar por entregar, puesto que ya estamos en sexto y ya estamos a un brinquito de secundaria, en secundaria pues los trabajos, al igual que la mecánica de trabajo, es muy diferente que en primaria. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es interesante. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de un tema que va de la mano con este, que es acerca de los volcanes. Pudimos ver y pudimos analizar diversas características importantes de lo que son de los volcanes, al igual que algunos tipos y características importantes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los sismos. Posiblemente ustedes tienen alguna idea acerca de lo que les voy a hablar, sin embargo es importante que englobemos un poco más esta cuestión. Bueno, primeramente vamos a iniciar, ¿sale? Comentando, ¿qué son los sismos? Bueno, se le llama sismo o temblor, se le llama sismo o temblor a las sacudidas repentinas y pasajeras de la corteza terrestre debido a la liberación de energía en el subsuelo bajo la forma de ondas sísmicas, como consecuencia de movimientos geológicos y desplazamientos de las placas tectónicas que componen las capas superiores del planeta. Los sismos son fenómenos más o menos impredecibles, ¿por qué impredecibles? Porque a diferencia de otros, ¿cómo llamarlo? De otros, ¡ay se me fue la palabrita! De otros fenómenos naturales, los sismos no se pueden, este, no se pueden predecir por qué ocurren desde épocas, pues, ya tiene mucho, ¿no? Entonces, este, claro está que esta parte es importante mencionar. De igual manera podemos decir que los sismos han ocurrido desde hace muy, muy épocas tempranas y, pues, debido a esto vemos o tenemos las evidencias de lo que son los relieves que finalmente, pues, se originan precisamente de estas fallas geológicas que producen las placas tectónicas, ¿sí? Posiblemente podemos nosotros aludir o confundir lo que es un sismo y lo que es un terremoto. No es lo mismo. Básicamente pudieran ser sinónimos, pero no son los mismos, difiere en lo que es la intensidad y lo que provocan. Y esa es básicamente la diferencia entre uno y otro. A veces escuchamos decir, es un sismo, es un terremoto, ¿no? Entonces decimos, pero, pues, es lo mismo. Y no, no es cierto. Básicamente difieren mucho en la magnitud que tiene cada uno y la intensidad, así como los efectos que producen, ¿sale? Bueno, después de esto nos vamos con cuáles son las causas de un sismo. Dice, la mayoría de los sismos son consecuencia de procesos geológicos naturales, como el movimiento y colisión entre las placas tectónicas. Nosotros también ya estuvimos analizando lo que son las placas tectónicas e incluso también vimos algunas de las consecuencias que conlleva este roce o este choque que tienen entre placa y placa, ya sea fuerte o leve o al igual que la diferencia o cuando es que se separan. Bueno, dice, como el movimiento y colisión, dice, las placas de corteza terrestre que flotan en el magma del interior del planeta y que se mueven muy lentamente generan una fricción entre sí. Así es, esas son las placas tectónicas que, vuelvo a reiterar, nosotros ya tuvimos cierto conocimiento acerca de ellas. Dice, sin embargo, fenómenos que inciden en la presión atmosférica, como son los ciclones intensos o las modificaciones en el régimen de lluvias, pueden ocasionar microsismos detectables solo por los sismógrafos. De ahí dice, ¿qué consecuencias tienen los sismos? Los sismos leves son básicamente inofensivos, pero los de mayor potencia pueden dar un buen susto o incluso hacer daño. Un sismo intenso y prolongado puede derrumbar edificios, sacudir las calles y destrozarlas y hacer que los objetos colapsen sobre nosotros. Los grandes terremotos de la historia han hecho devastar o han devastado ciudades enteras y han dejado saldos de miles de fallecidos, hogares devastados y personas heridas. Básicamente es lo que yo les comentaba. Realmente la intensidad de un sismo es lo que va a diferir entre un terremoto y un sismo. Básicamente hay sismos que a veces ni los sentimos, simplemente suceden, pero son de muy, muy baja magnitud. Por su lado, hay sismos que son muy fuertes y que incluso, como aquí lo menciona, pueden hacer que varios de los objetos colapsen, como son edificios o paredes o lugares que están cerrados. Por eso básicamente en este caso se recomienda que cuando hay algún tipo de fenómeno natural, como son sismos, temblores o terremotos, siempre busquemos un lugar libre donde no tengamos nada por encima, por los lados, precisamente para evitar que colapsen y se vengan hacia nosotros. ¿Qué tipos de sismos existen? Bueno, por lo general dicen que existen tres tipos de sismos dependiendo del origen específico. Tenemos el primero, que son los sismos tectónicos, que son como la palabra lo dice, ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas dentro de dos categorías, que son los sismos interplaca, que es cuando se produce la fricción de zonas de contacto entre dos placas tectónicas, y los sismos intraplaca, que tienen lugar lejos de los límites de la placa tectónica. O sea, básicamente es sismo interplaca, donde sucede exactamente donde el choque, y sismos intraplaca, donde chocan y hacia un lugar más lejano es donde aparece. Tenemos los sismos volcánicos. Ahí creo que cada sismo nos lo va comentando de acuerdo al nombre, ¿no? Sismos tectónicos, ya como que nosotros relacionamos que son placas tectónicas. Sismos volcánicos tiene que ver con los volcanes. Sale que dice que son acompañados a las erupciones de los volcanes, ya que son ocasionados por la fractura de las rocas que el magma hirviente calienta a su paso. Suelen ser menores que los tectónicos. Sismos de colapso ocurren por el movimiento mecánico de grandes masas de roca, como derrumbamiento de cavernas, avalanchas, u otros accidentes de alto impacto en la superficie terrestre o en sus capas anteriores. Y básicamente estos son menores que los volcánicos. O sea, tenemos tres tipos según la intensidad. Los más fuertes podría decirse que son los tectónicos, de ahí siguen los volcánicos, y por último los sismos de colapso. Son tres tipos, y es importante que los anoten porque posiblemente vamos a pedir o voy a pedirles algún tipo de actividad precisamente acerca de esto. De ahí tenemos cómo se miden los sismos. Los sismos se miden en base a una escala doble, que registra por un lado la intensidad y por otro lado la magnitud. Dichas escalas son obviamente de magnidad y de intensidad. Dice, miden la fuerza, la intensidad es la que mide la fuerza en base a los estragos causados. Hay varias medidas que son las que se utilizan, que en este caso es la de Merkali, que son 12 puntos, Medvedek, Sponeher, Karnik, de 12 puntos, y la escala de Shindo, de 7 puntos. Y la de magnitud es qué tan grande es la energía, ¿sí? Del temblor en base a sus reverberaciones. Existe la escala de Richter, que es de 7 puntos, y la escala sismológica de magnitud de momento. Este tipo de escalas precisamente son los que nos van a nosotros a poder ayudar o nos van a poder saber, a poder predecir el impacto que puede tener el sismo en el momento en el que suceda. E incluso en algunas ciudades ya hay alarmas contra sismos o temblores, e incluso contra terremotos, que quiere decir que nos avisan unos minutos antes de que vaya a suceder o que esté sucediendo este fenómeno natural precisamente para que todas las personas que estén en lugares donde puede haber algún tipo de derrumbamiento o de peligro mayor salgan a un lugar o un espacio libre y queden fuera de este tipo de lugares que posiblemente pudieran ocasionar problemas o pudieran tener situaciones un poco más complicadas. Por último, partes de un sismo. Aquí yo les estoy mostrando básicamente un esquema o un dibujo donde cómo es que las ondas viajan para que se pueda lograr lo que es este sismo y alguna de las partes que tienen que ver con él, que en este caso es el hipocentro. El hipocentro es básicamente el lugar o la zona donde se concentra la mayor fuerza para poderla expandir al epicentro, que el epicentro es el lugar donde se libera la energía y da grado al movimiento. La falla es donde se generan el choque de las placas tectónicas y las ondas sísmicas es básicamente el movimiento que va a generar este fenómeno natural para que se pueda realizar este temblorcito o ese movimiento que nosotros sentimos en el momento de que sucede el sismo. Es importante que nosotros podamos tener un poquito de conocimiento y podamos visualizar a detalle este ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque de aquí va a partir tu actividad. El día de hoy básicamente lo que tú vas a realizar es que me vas a dibujar este esta imagen que yo te estoy presentando aquí y me vas a notar ahorita a grandes rasgos la explicación que yo te acabo de dar acerca de cada una de las partes del sismo y de igual manera si tú consideras o en este caso más bien, no sé si tú consideras, más bien me vas a notar tres medidas de seguridad que debes adoptar cuando hay un sismo o en una situación de sismo. Vuelvo a repetir cuál va a ser tu actividad del día de hoy. Vas a dibujar este dibujo que yo te estoy presentando y me vas a anotar o me vas a escribir la explicación que yo te acabo de dar de cada una de las partes que aparecen aquí y aparte me vas a anotar tres situaciones o tres medidas de seguridad que debes adoptar en situación de un sismo. precisamente para que tengas un poco de conocimiento acerca de lo que se va a realizar o de lo que tú puedes llevar a cabo precisamente si estamos en una situación de peligro como esta. Y básicamente con esto estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Es importante mencionar que es importante mencionar que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia con toda confianza puedes referirte a mí. De igual manera te puedes unir a las sesiones de Zoom que son los lunes, hoy martes y el día viernes que va a ser de repaso a las siete de la noche precisamente para disipar dudas que se pudieran haber presentado o algunas observaciones que te gustaría hacer. Con toda confianza estoy para servirte. Sin otra cuestión que abordar, vuelvo a reiterar, te invito a que sigas cumpliendo como lo has venido haciendo hasta ahora y también a que envíes las actividades como se están solicitando puesto que esto también tiene un gran porcentaje dentro de la calificación. Espero verlos al ratito, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Adiós.